Buen día jóvenes. Iniciamos el momento de la geografía, siempre dirigida por su facilitador y profesor Carlos Sánchez de Perú. Esta breve exposición está dirigida al Colegio Mayor Sistema San Marcos para los alumnos del segundo año de secundaria. Nos corresponde el tema número dos, referente a relieve selvático. En primer lugar, jóvenes, cuando hablamos de la parte selvática en Perú, como datos centrales hay que presentar que la llamada selva amazónica representa el 60% del territorio peruano, es decir, entre la comúnmente llamada costa, sierra, selva, la parte amazónica es el 60%. A pesar que es una zona con una menor densidad poblacional, pero tiene la mayor diversidad antropológica, es decir, la mayor parte de etnias del Perú se asientan en estas localidades. Hay lenguas orígenes y se hablan hasta la actualidad. Ahora, hay que tener en cuenta que en el Perú comúnmente se denomina Amazonía a todos los territorios que se ubican al oriente de la Correa de los Andes. Así comúnmente se llamaba, históricamente se le decía, pues, sobre el mito de la leyenda del Dorado, el de la canela, ¿no? Eso se hacía a principios del siglo XX, se hablaba de esa manera. Con respecto a las partes estadísticas, con lo estadístico, podemos decir que a la fecha registradas hay 64 tribus de seres humanos nativos aborígenes. Para que tengan una idea, de ustedes hay 14.712 especies de animales, de las cuales 8.000 son únicos, quiere decir que solamente se encuentran en la selva peruana. Tenemos más de 700 clases de mariposas. Hay un promedio de 282 aves, tipos de aves. O sea, mirá esos tipos de aves. Más de 620 insectos, o sea, tipos de insectos, ¿no? Por ejemplo, se tienen 240 especies, ¿ah? Especies, 240 especies de reptiles, en este caso. Bueno, eso es como un tema característico para ustedes. Inclusive, para que tengan una idea, hay lugares en los que se ha encontrado en 100, así se ha encontrado 100 especies, 100 especies diferentes en un área de un kilómetro cuadrado. Para que vean la cantidad de especies que tenemos nosotros en nuestra Amazonía peruana. se han determinado una serie de puntos para poder distinguir la selva mazónica, como por ejemplo, hablamos de la selva alta o rupa rupa. En este caso, aquí en la imagen, ustedes ven, en el caso de Tingo María, la ciudad de la Bella Durmiente, es un ejemplo de lo que se llama la selva alta o llamada rupa rupa. Rupa rupa significa ardiente. Es la zona más lluviosa y todas las la selva alta rupa rupa está entre los, bajando de los 3.800 metros sobre el nivel del mar hasta los 800 metros. Aquí es donde llueve más que en ninguna otra parte del país. Esa es una zona muy, muy, muy lluviosa. El ejemplo que ustedes ven acá en Tingo María, la ciudad de la Bella Durmiente, le puede construir incrustado al fondo los, el perfil de los cerros, el tipo de cerros cordilleras que pueden llamar ustedes al final, al fondo es, ven, da la apariencia de una dama echada, por eso le dicen así, la Bella Durmiente. Cuando ustedes van a Tingo María, procuren tomar su mototaxi al puente, le dicen entonces al puente del río y de ahí se ve la mejor toma para que puedan distinguir, en este caso, la Bella Durmiente. En cuanto a plantas, es un nicotipo donde están las orquídeas, las begonias gigantes, que son muy importantes, son de, son especies que se van a exportar en el Perú. También en esta zona está el galleto de las rocas, que es el ave nacional de Perú. Todo esto es en la parte de la selva alta o rupa rupa, en este caso. En la selva alta hay cuevas, las llamadas cuevas o las lechuzas, por ejemplo, están los llamados pongos. Los pongos es cuando el río atraviesa una cordillera en una forma amplia, como se ven acá, el que se pongo de Manseviche, por ejemplo. Y se encuentran muchos valles longitudinales, como vemos en esa parte baja, valles longitudinales que están alrededor del río. Luego tenemos ya cuando la selva baja. En la selva baja, aquí tienen una muestra de lo que es la selva baja o también llamada o magua, que significa peces de agua dulce. Esta es la zona o la región más extensa del Perú. Y está entre los 800 a 80 metros sobre el nivel del mar. Va bajando en este caso. Y posee un clima muy tropical, también es lluvioso. Su temperatura está entre los 28 grados, más o menos, y también es húmedo por la secanía a nivel del mar. Tiene un promedio de 75% de humedad. En la zona en la que se encuentra una serie de aspectos ya geográficos importantes. Por ejemplo, acá se van a... Se nota ustedes ese circuito que tiene el río. Por ejemplo, se desbordan las aguas, ¿no? Formando los neandros. Al costado, como ustedes se depositan, hay algunos espacios hundidos. El agua se acumula ahí. Se forman lo que se llaman lagunas. Que allá le llaman cochas. Cochas son lagunas que se forman por el desborde de los ríos. Ciertas cochas. También se ha logrado ver, en este caso, los parques nacionales. Los parques nacionales son importantes. Se han, ya se puede decir, clasificado. Tienen el Parque Nacional de Timo María, el de Río Aviseo, por ejemplo, en San Martín. El Parque Nacional de Maxés, en Loreto. Por ejemplo, el de Pacaya Samiria, que está en Loreto también. Tienen en Loreto otro, que es el de Alpaguayo, Michana, también en Loreto. En Madre de Dios tienen el de Tambopata. El de Manu, que está en Madre de Dios. Tienen también el de Sonene. Baguaja Sonene también está en Madre de Dios. A Maracaerí, que es una reserva comunal, por ejemplo, de Maracaerí, que está en Madre de Dios. En Loreto también tienen el Parque Nacional Sierra del Divisor, que está en Loreto. O el Parque Nacional de Alto Purús, que está en la región Ucayari, que es la que están viendo ustedes aquí en la imagen. Parque Nacional del Alto Purús, que se están cuidando, se están reservando esos espacios. Aquí es una muestra, lo que les mencionaba, el pongo de Manceriche. Para que tengan idea de alguna diferencia, con un cañón, ¿no? Un pongo atraviesa la cordillera, como ustedes ven ahí, en este caso. Y en una forma amplia, donde ustedes se pueden navegar, como ustedes ven aquí, y se puede atravesar el pongo normalmente. Esa es una diferencia, en cambio, con un cañón en la costa, como el cañón del Colca, el cañón del Pato, donde no se puede navegar, no se puede atravesar en esta forma. Son rocosos, profundos, estrechos. En cambio, el pongo no, el pongo es abierto, amplio. Aquí tienen una imagen de lo que vienen a ser las taguampas. Es decir, cuando los ríos se desbordan, se desbordan las aguas del ríos, siempre hay vegetación que para constantemente durante todo el año, inundadas, así como ustedes ven ahí. Y ahí es lo que llamamos taguampas. En forma general, pueden ustedes ver el caso de cómo son, cómo se relieve en este caso de la Amazonía. Y les menciono esto porque en el relieve ustedes van a notar lo siguiente. Acá, un gráfico es un río y cerca del río están lo que hemos visto antes, las taguampas, donde se desborda el río y estos árboles paran llenos constantemente todo el año de agua. Se paran inundados. Pero en las partes más altas están las restingas, donde se alejan ya del río, donde no llegan mucho las aguas. Y unas lomas, que como llaman acá así, en la costa lomas, la parte más alta, alejada del río, altas, entonces son llamados altos. Aquí están las ciudades. Las principales ciudades en la en la selva baja se forman, se construyen en los altos, para que no puedan las aguas del río llegar a ellos, los altos. Y en la falda de los cerros, a ellos le llaman filos, en este caso, ya en la falda de los cerros. Hay que recordar que nosotros en la Amazonía tenemos, aparte de que hemos hablado de los pongos, también hay valles amazónicos muy importantes, como el valle de Jaén, por ejemplo, de Cajamarca, el valle de Canchamayo, del café, el Cunín, la convención en el Cusco, por ejemplo, o Goyega Central, que es en Huánuco, los valles de Oxapampa, en Pasco, San Ignacio, que es a Jamarca, por ejemplo, el valle de Bagua, Amazonas, o también el café, también, Alto Mayo, ¿no? Alto Mayo y San Martín, que son muy destacados. De igual manera, destacan, pues, las grutas, hablar de esas selvas, hablar de las grutas que se forman, se forman en las aguas subterráneas, subterráneas, generalmente, en rocas calizas, esas grutas, las grutas de la lechuza, por ejemplo, en Huánuco, las grutas de Pomahuasi, en Huánuco, la gruta, la cueva de los tallos, por ejemplo, últimamente, en las fronteras con Ecuador, o cuelan en Amazonas. Entonces, eso es lo que más destaca en el cuero joven. Bien, aquí les he dado un resumen, más o menos, de lo que sobresale más en la selva tanto alta como baja y les he enviado un archivo para que ustedes puedan tener ya algunos puntos, como siempre les digo, hay algunas localidades que hay que memorizarlas, su ubicación, hay que ser puesto ahí todos los pongos, les he enviado los principales valles para que ustedes tengan ya unidad general. ¿De acuerdo, jóvenes? Bien, nos estamos viendo hasta la próxima clase. Gracias. Gracias. Gracias.